Un fuerte accidente dejó personas atrapadas dentro de su vehículo en la colonia Ferrocarril. Tráfico ZMG. Periodismo Ciudadano. Por la tarde del día de hoy se recibieron varios reportes a la línea de emergencias donde referían de un fuerte accidente sobre Gobernador Curiel al cruce con la calle Tecolote de la colonia Ferrocarril de Guadalajara. Por lo que unidades de la Cruz Roja y Cruz Verde de Rescate se desplegaron hasta estos cruces donde al arribar localizaron un vehículo de viejo modelo impactado con una unidad de etni-macro calzada. El jefe de guardia de la Cruz Roja nos informó lo siguiente. Jesús Velasco, jefe de guardia de Cruz Verde. Al arribo se encuentra ya personal de Cruz Verde, de rescate de Cruz Verde, dando la primera atención a los pacientes. Se aborda junto con Bomberos Guadalajara y se coordina la atención de dos lesionados, femenino y masculino con múltiples lesiones, ambos van en condición regular a Cruz Verde. Afortunadamente no se hizo maniobras por parte de nosotros, los pacientes ya se encontraban liberados. Mencionan que la misma gente coayudó para liberarlos del vehículo. Estrapados en lo que es la jaula de seguridad entre las puertas. En el masculino predominan lesiones por fractura de extremidades inferiores y en el paciente femenino predomina lo que es una lesión profunda en torres, entre los 50 y 60 años. De igual manera se observa una fuerte movilización por parte de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, ya que se estaban asegurando de que no se encontrara algún riesgo para la ciudadanía por el derrame de líquidos. Hasta este corte informativo se desconoce cómo se suscitó este accidente, por lo que los agentes viales arribaron para llevar a cabo el debido peritaje para determinar o deslindar responsabilidades. Mientras tanto, ambos carriles exclusivos de Mi Macro permanecieron cerrados hasta el arribo de la grúa, la cual retiró ambos vehículos de la vialidad. El servicio de Mi Macro Calzada no se vio afectado, solamente las unidades circulan con precaución por los carriles centrales para después regresar a su carril exclusivo después de haber pasado con este accidente. Reportó Sofía Machet.